¡Una boca! ¡Sensual! ¡Un movimiento sensual! ¡Un movimiento muy sexy! ¡Sexy! ¡Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba! ¡Si ya está grabando! ¡Hágale que ya está grabando! ¡Uuuuh! ¡Una bomba! ¡Háganlo! ¡Una bomba! ¡Una bomba! Espere, espere ¡Se está grabando! ¡¿Qué es lo que llamo? ¡Ya está grabando! ¡Qué locos! La verdad, estos son unos locos Oh sí, van a tirar Eh, perdón, se van a tirar Creo que yo me da el trasero Ya, espere, espere Edgar no sale, sí, no, Edgar, corra más para allá ¡No, no! ¡No! La camisa de la chica superpoderosa alta poderes, super natural ¿Super natural? ¡Super natural! ¡Vamos a hacerla a probar un poco! ¡Ale, ale! ¡Oh, reasco! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡No, la cámara! ¡No, la cámara! ¡Cámera, corte! ¡Acción! ¡No, eso es lo que me da! ¡No, eso es lo que me da! ¡Suscríbete al canal!